¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Los resultados nos sitúan por tercer año consecutivo entre los bancos con mayor beneficio neto a nivel mundial. Somos delincuentes, somos los vecinos. ¡Vengüenza! ¡Vengüenza! Lo que usted llama banco malo es un banco con beneficios, por lo tanto ya no es malo. Las cosas no son malas cuando ganan dinero. ¡Vengüenza! 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 ¡Vengüenza!